y estimados jovencitos que gusto volverlos a saludarlos a ustedes nuevamente espero que se encuentren bien en casa bueno chicos siguiendo con lo que son nuestras clases virtuales para el primer año de secundaria en esta oportunidad vamos a ver o vamos a seguir trabajando con los polinomios pero en esta cuestión vamos a ver métodos ya diferentes criterios para convertir polinomios en una en una multiplicación con sus respectivos factores que se le conoce también como factores como factores primos a qué tema nos hacemos referencia a este tema de aquí aquí está entonces nosotros vamos a ver la primera parte lo que corresponde al tema de factorización ok vamos a colocar aquí factorización a ver qué vendría a ser factorizar polinomios es convertir o en este caso transformar a una multiplicación a una multiplicación de factores primos nada más la definición más sencilla con respecto a lo que es factorizar y para ello vamos a mostrar el siguiente ejemplo mira veamos a ver aquí yo tengo un polinomio cuadrático no un polinomio de grado 2 x cuadrado más 4 x más 3 ahora este polinomio chicos yo lo puedo transformar así mira veamos como una multiplicación de dos factores este polinomio lo puedo transformar así como un x más 3 por x más 1 ok x más 3 por x más 1 vas a obtener este polinomio cuadrático ahora es de aquí para obtener este resultado acá hay un puntito que indica lo que es la multiplicación ok hemos hecho la operación de la multiplicación bueno multiplicar polinomios también ya lo hemos visto anteriormente verdad ahora el proceso el proceso de convertir un polinomio en una multiplicación de factores ok ese proceso se le conoce con el nombre de factorización ok factorización ahí está sería factorización ok ahora cuando hemos factorizado este polinomio tenemos una multiplicación de dos factores el primero será x más 3 y el segundo será x más 1 ok ahora te das cuenta que esos dos factores vemos que ya no podemos seguir descomponiendo ok el x más 3 no podemos descomponer ni el x más 1 entonces estos factores se lo conocen como factor primo ok factor primo fp son aquellos polinomios o es aquel polinomio que no admite descomposición en factores ok que no admite descomposición en factores a ver tenemos aquí del ejemplo anterior o sea de este de aquí de este caso que hemos visto el polinomio este polinomio inicial x al cuadrado más 4x más 3 te pregunto cuántos factores primos tiene bueno aquí tiene dos factores primos verdad el primero y el segundo tiene o posee dos factores primos el primero que vendría a ser profe mira hijo lo estás viendo sería el x más 3 el siguiente que vendría a ser vendría a ser x más 1 listo ahí están entonces los dos factores primos para este polinomio ok este es un ejemplo referencial en un polinomio pueden haber muchos más factores primos no en muchos casos te piden factorizar e indicar la cantidad de factores primos bueno ahí habría que ver qué criterios vamos a emplear para poder factorizar polinomios una vez que hayas factorizado contabilizamos cuántos factores primos obtenemos ahora vamos a ver aquí chicos un método método para factorizar polinomios aquí te lo voy a mostrar que vendría a ser el método por factor común y o agrupación ok esto vendría a ser un método para poder factorizar polinomios el método por factor común y o agrupación y para ello te voy a mostrar dos pasos el primero se extraen los factores comunes elevados al al menor exponente ok si tú quieres factorizar un polinomio entonces observa los factores comunes y los vas a extraer y los vas a extraer elevado a su menor exponente ok ahora en el caso de los coeficientes el factor común será su máximo común divisor ok será su máximo común divisor entonces aquí tenemos dos pasos para poder factorizar por el método del factor común y o agrupación a ver pasamos aquí a un ejemplo factorizar o bueno tenemos cuatro ejemplos en realidad acá el primero me dice factorizar los siguientes polinomios a b c y d a ver vamos a factorizar lo que quiere decir vamos a convertirlo en multiplicación a ver mx cuadrado más nx cuadrado menos px cuadrado observamos que es un polinomio de tres términos ¿sí o no? ¿verdad? tiene tres términos a ver vamos a extraerle aquí chicos el factor común factor común ¿quién es el factor común? el factor que se repite para los tres términos ¿quién vendría a ser? bueno aquí veo que es el valor de x pero dice elevado al menor exponente bueno como los exponentes son iguales a dos entonces sería x al cuadrado ¿ok? ahora este x al cuadrado que es el factor común lo extraes x al cuadrado puntito vamos a convertirlo en multiplicación ¿ok? ahora si saco el x al cuadrado ¿qué me va a quedar? me va a quedar el valor de m me va a quedar el valor de n menos menos p ¿ok? y mírame has convertido a multiplicación ¿qué estamos haciendo? estamos factorizando polinomios ¿listo? eso es todo ¿qué profe? ¿así lo vas a hacer? así lo vas a hacer hijo ¿ok? vas a identificar el factor común elevado a su menor exponente lo extraes y luego lo conviertes en multiplicación a ver aquí ¿quién sería el factor? a ver para este polinomio ¿quién sería? vamos a factorizar ¿quién sería el factor común? bueno aquí observamos que el factor común vendría a ser el a más b ¿ok? el a más b elevado a su menor exponente como son iguales solamente sería el a más b entonces vamos a extraer el a más b a ver voy a sacar el a más b puntito vamos a convertir a multiplicación si saco el a más b ¿qué me queda? m más si saco el a más b ¿qué me queda? n a la cuarta y mira ¿qué hemos obtenido? hemos obtenido una multiplicación ¿sí o no? tenemos una multiplicación habrían dos factores primos ¿ok? ¿listo? ahí está la expresión factorizada la parte C vamos a factorizar este polinomio de dos términos ¿no? que sería un binomio en este caso a ver ¿quién sería el factor común? a ver factores comunes x y no comunes y elevados al menor exponente de x x cuarta x 8 ¿quién es el menor? 4 sería x cuarta y cubo y cuadrado ¿quién es el menor? el 2 entonces ese factor común lo extraigo afuera puntito ahora lo convertimos a multiplicación a ver ¿qué voy a colocar aquí? para que la multiplicación me dé este primer término el x cuarta ya está y cuadrado ¿por qué número me da y al cubo? ¿no sería el valor de y? ¿sí o no? y cuadrado por y y cubo ah ya ¿verdad no? más y más a ver x cuarta ¿por qué número me da x octava? sería x cuarta porque x cuarta por x cuarta x octava y cuadrado y cuadrado ya está listo y de esa manera queda convertido a una multiplicación ¿ok? sería una multiplicación pasamos a la parte de ¿cómo factorizamos ese polinomio? a ver vamos a ver aquí vamos a utilizar ambas técnicas ¿quién sería el factor común? a ver en el caso de coeficientes que son constantes 15 y 35 primero vamos a ya su máximo común divisor el máximo común divisor de 15 y 35 ¿cuánto es? al ojo ¿cuánto es? al ojo es 5 ¿ok? entonces su factor común primero va a ser el 5 ¿ok? ¿por cuánto? multiplicado por el otro factor común que es x elevado al menor de 9 y 2 el menor es 9 o sea el factor común sería 5x a la novena 5x a la novena ¿ok? ahora extraigo ese 5x a la novena puntito vamos a convertir a una multiplicación a ver 5 ¿por qué número me da 15? 3 5 por 3 es 15 x novena x novena ya formamos el primer término más y más 5 ¿por qué número me da 35? sería 7 x novena ¿por qué número me da x doceava? x al cubo ¿por qué? multiplicación bases iguales se suman los exponentes ahí está y mira B has convertido a multiplicación ¿qué hemos hecho? hemos factorizado polinomios ¿ok? listo chicos entonces para esta primera parte de factorización hemos visto este primer método para comenzar el primer método que vendría a ser el factor común y o agrupación en la parte de agrupación vamos a ver los ejemplos aplicativos ¿ya? cómo vamos a cómo vamos a agrupar algunos términos de los polinomios y luego procedemos a factorizarlo vayamos a la aplicación en cada uno de esos ejercicios me dicen factorizar ok y vamos a factorizar comenzamos con este primer polinomio de tres términos ok vamos a factorizar vamos a convertirlo a multiplicación a ver al ojo ¿quién sería el factor común aquí? el factor común sería en este caso el término que se repite para los tres en este caso es x ok en ese caso es x saco x afuera ¿y qué me va a quedar? si saco x afuera me va a quedar m más n y más y más p listo convertido a producto hemos factorizado hemos factorizado si te hubiesen preguntado ¿cuántos factores primos hay? habrían dos uno es la x y el segundo factor primo es toda la expresión en paréntesis m más n más p todo y en conjunto sería otro factor primo muy bien chicos entonces hemos visto la primera parte de lo que es factorización uno muy bien chicos siguiendo con lo que es la parte de ejercicio de aplicación ahora pasamos al problema número dos recuerda que estamos empleando la técnica del factor común y o agrupación ¿qué me dice el problema número dos? el problema número dos me dice factorizar vamos a factorizar este polinomio de aquí ok ahí está lo estás viendo listo vamos a factorizar ese polinomio de aquí a ver bueno aquí tengo tres términos a ver ¿cómo lo convierto a producto? voy a factorizarlo a ver vamos a aplicar la técnica del factor común a ver factor común ¿cuántos factores comunes hay ahí? hay dos es el x y es el y pero recuerda que tiene que ser elevado al menor exponente de x x2 x3 x4 el menor es 2 de y 2 2 2 2 a allá sería el mismo 2 ¿ok? entonces voy a extraer ese factor común x cuadrado y cuadrado ahora lo convertimos a multiplicación a ver para formar esta expresión x cuadrado y cuadrado ¿por qué cantidad me da la misma? por 1 esta cantidad por 1 me da esta misma cantidad más y más aquí x cuadrado ¿por qué número me da x cubo? sería el valor de x x cuadrado por x x cubo y cuadrado y cuadrado ya está más y más x cuadrado por qué cantidad me da x cuarta x al cuadrado x cuadrado por x cuadrado x cuarta y cuadrado ya está ahí está y de esa manera chicos queda factorizado ese polinomio ¿ok? queda factorizado ese polinomio a ver en el problema número 3 me dicen factorizar vamos a factorizar este polinomio de aquí ahí está vamos a factorizar este polinomio de aquí a ver aquí vendría a ser igual lo siguiente ¿ya? antes de sacar su factor común vamos a hacer aquí algo voy a colocar lo mismo a x al cuadrado voy a colocar aquí a b x al cuadrado ya aquí hago una pequeña equivalencia mira a ver ese x cuadrado no sería más 1 más 1 por x al cuadrado ¿o no? ahí está ahora de esos 3 términos ¿quién es el factor común? a ver a ver a ver ¿quién sería el factor común para esos 3 términos? ¿te das cuenta? que es el x al cuadrado nada más ¿profe? ¿y el a? no el a solamente es para los dos o sea el factor común tiene que ser para todos ¿ok? tiene que ser para todos entonces para todos bueno acá veo x cuadrado x cuadrado y x cuadrado el factor común es x al cuadrado ¿ok? entonces saco el x al cuadrado ¿y qué nos va a quedar? si saco el x al cuadrado me va a quedar saqué el x al cuadrado me queda a saqué el x cuadrado me queda a b saqué el x cuadrado me queda 1 listo hemos transformado a producto hemos factorizado ¿ok? hemos factorizado pregunta 4 me dicen nuevamente factorizar ahí está tenemos ese polinomio para factorizarlo ahí lo tenemos ¿listo? ahí lo tenemos a ver este mira a ver como tenemos coeficientes 25 50 75 lo primero que vamos a hacer es extraerle su máximo común divisor el máximo común divisor de 25 50 y 75 ¿cuánto vendría a 0? eso vendría a ser 25 ¿ok? vendría a ser 25 ahora ¿quién sería su factor común chicos? sería 25 hay x y hay y x y pero recuerda que es elevado al menor exponente x2 x3 x4 me quedo con el menor y2 y4 y5 me quedo con el menor este vendría a ser el factor el factor común ahora extraigo el factor común 25 x cuadrado y cuadrado abro el paréntesis que voy a colocar aquí miren chicos 25 x cuadrado y cuadrado he sacado lo mismo ¿sí o no? entonces aquí voy a colocar 1 ¿por qué? porque esta expresión por 1 me da la misma expresión más y más ahora formo las demás expresiones 25 ¿por qué número me da 50? 2 x cuadrado ¿por qué número me da x cubo? x y cuadrado ¿por qué número me da y cuarta? y al cuadrado porque y al cuadrado por y cuadrado y cuarta x cuadrado por x x cubo 25 por 2 me da 50 listo más 25 ¿por qué número me da 75? sería 3 x cuadrado ¿por qué número me da x cuarta? x cuadrado y cuadrado ¿por qué número me da y al quinta? debe ser y elevado al cubo recuerda que en una multiplicación bases iguales los exponentes se suman y de esa manera queda factorizado ese polinomio tendríamos ahí entonces el problema número 4 ahora pasamos al problema número 5 a ver en el problema número 5 me dicen factorizar ahí está mira a ver vamos a factorizar este polinomio ¿ok? vamos a factorizar este polinomio a ver esto vendría a ser igual ¿ok? esto vendría a ser igual mira te das cuenta lo siguiente vamos a colocar aquí lo mismo x a más x b menos x d ese menos x te das cuenta que el coeficiente es 1 menos 1 por x y aquí observas rápidamente que el factor común ¿quién es? ¿es el x o no? sacas el x y ¿qué te va a quedar? nos va a quedar a más b menos d y menos menos 1 ¿listo? transformado o convertido a producto habrían en este caso dos factores primos el x y toda esta expresión que está en paréntesis ¿ok? tenemos ahí entonces el problema número 5 pasamos a un problemita más a ver ¿qué me dice el problema número 6? el problema número 6 me dicen factorizar ahí lo tenemos vamos a factorizar este polinomio vamos a factorizar ese polinomio bueno te das cuenta rápidamente que hay un factor común ¿verdad? ¿quién es ese factor común? el factor común que se repite es el a más b ¿ok? es el a más b entonces extraigo el a más b si extraigo el a más b ¿qué me va a quedar? si extraigo el a más b me va a quedar x a más b extraigo me queda el y ¿qué número a más b? ¿por qué número me da a más b? la unidad ¿ok? a más b por 1 a más b menos y menos ¿listo? y de esa manera hemos transformado a producto si me pidiesen cuántos factores primos habrían aquí ¿cuántos hay? hay 2 y 1 a más b y x más y menos 1 muy bien chicos entonces hasta aquí hemos visto lo que es la parte de factorización para ustedes para que pongan en práctica todo lo que venimos haciendo aquí tenemos a una tarea domiciliaria van a hacer la tarea la página sería en este caso la página 38 ¿ok? página 38 vamos a colocar aquí página 38 hacen los problemas del TEC del 1 hasta el 5 ¿ok? del 1 hasta el 5 listo ahí tendrían entonces su tarea domiciliaria muy bien chicos espero que ustedes hayan podido convener esta primera parte de lo que es factorización y conmigo será hasta una siguiente oportunidad cuídense nos vemos